Muchas cenizas en el piso Hay recuerdos de la cara rincón Son como bravos clavados al piso A que hay una pinta en la pared Las iniciales de tu nombre y el mío Han desaparecido No necesito recorrer Todos los días son igual Y se te extraña de lunes a domingo Y necesito un poco más De golpe no volar Dejarme Voy a morir si no te veo un ratito Y déjame algo para ver Siempre puedo amanecer Solito Solito Y ya son pasando de lácteos Y me tocará otra vez Dormir solito Solito Se viene un sol de noche No hay espacio para un último adiós Como la cosa que llegamos siempre Como la carta que escribí En día, sábado, en mes de septiembre Y a la repuesta, vete No necesito soportar De donde yo voy a gritar Si aquí no hay nadie que escuche mi grito Y necesito un poco más De donde yo puedo dejar Voy a morir si no te veo un ratito Déjame a ver vos para ver Si es que puedo amanecer Solito, solito Y ya son pasado de la vez Y me tocará otra vez Dormir solito, solito Déjame a ver vos para ver Si es que puedo amanecer Solito, solito